parte legal de su documentación. Sería algo, incluso, un poco más, no estamos hablando a nivel presidencial, no estamos hablando de que si pasa una ley, de que se le dé residencia. No, no, estamos hablando de la opción del mayor. De la opción de que puedan tener las personas una forma de cómo transportarse, de cómo tener, tú ves, que eso sería, me imagino, que sería un cambio para la comunidad. No, y además de un cambio para la comunidad, una tranquilidad. Córtame, por favor. No, si me están haciendo, nos quedan ocho minutos. Y yo le digo Osvaldo, te voy a dar cinco minutos de impacto, pero vamos a darme cuatro, porque de eso no me puedo describir. Así que, no, es inspira, pero yo sé que ese tema lo apasiona, y no solamente porque lo vivió, sino que está tratando de ayudar a tantas personas que también pasaron por esa situación. Todos y cada uno de nosotros creo que tenemos una historia de inmigrante que contar y que definitivamente nos podemos sentir orgullosos ahora de decir tanto que he logrado, pero porque nos encontramos con las personas correctas. Y siempre buscamos lo mejor y en la forma más positiva. Ahora me quedan tres. Yo creo que te quedan tres. ¿Verdad, viste? Te tomé dos. Háblanos de, primero, antes de irnos con los minutos de impacto. De los cinco minutos de impacto ya no van a ser cinco minutos, pero van a ser dos. Exactamente. Este gran libro que me acabas de regalar se llama Aprender a Amar en Femenino por Osvaldo J. Porretillo. Cuéntame cómo hacía este libro de Aprender a Amar en Femenino. Bueno, ese libro nace de un coaching que realicé en Sevilla, en España. Y de regreso a Madrid comencé a escribirlo, porque la persona a quien ayudé en esa conversación me dijo, todo lo que tú me has dicho no te lo puedes guardar, tú tienes que darlo al mundo. Entonces ese libro está dirigido en un principio y está escrito hacia nosotros los hombres. porque así como al doctor Giovanni le inquieta toda la parte social, a mí también, pero desde el punto de vista de la humanidad. Yo vivo pensando en los humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese libro, en el caso específico, está dirigido a que nosotros, como hombres, que normalmente somos unos seres básicos, ¿ok? Yo sé que no les gusta mucho escucharlo, pero la realidad, el hombre es intimidad y comida, gran parte de su cerebro funciona así. ¿Ok? Tiene que aprender a reconocer que la mujer es la creación máxima, que es lo más sublime que hay. Uy, no, estoy, estoy pero motivadísima. Nosotras aquí están mujeres que estamos escuchando. Entonces, ¿qué sucede? Que desde niños tenemos que educarlos a que la mujer es lo más grande que ha creado Dios. Y nosotros tenemos que trabajar en eso, crear a la mujer socialmente. No es que sea un feminista, sino que es una gran realidad. realidad. Todos venimos de una mujer. Si buscas la historia, grandes cambios de la humanidad han sido motivados por el amor hacia una mujer. De forma positiva, de forma no tan positiva como Jenji Khan, pero sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es como una especie, no de manual propiamente, sino tratar de hacer un libro con frases cortas, con temas cortos, pero que los hagan reflexionar. ¿Qué pasa con el libro hoy en día? Muchas mujeres se sientan a leerlos con sus parejas porque el libro trato de descifrar esos detalles que nosotros como hombres dejamos pasar. Quedamos sobreentendidos y que realmente no quedan sobreentendidos. Mensajes como, ¿cómo le vas a ofrecer la luna que se la vas a bajar si no eres capaz de cerrarle la tapa del toilet? Esa es una gran realidad. Total, total, total. Entonces, ese trabajo nació de ahí y gracias a Dios ha tenido un muy buen impacto. No, y aquí estoy leyendo frases como, ellas no tienen edad. Que realmente no tienen edad. No te ahogues o... No, no la ahogues. No la ahogues. Exactamente. Bueno, eso es complicado de entender, ¿no? No saben estar solos. Eso sí lo sabemos, ¿cierto? Exactamente. Gran parte. Pero yo ayer en mi en vivo que hice a las 5 y 45, yo también le di un consejo a todas las mujeres que nos escuchan y que escuchan lo que decimos todos los días. Que ahora mismo el empoderamiento de la mujer, el sentir que somos lo máximo del planeta, no quiere decir que menospreciemos el valor que tiene el hombre o el complemento que es para todo lo que hacemos. Es decir, somos un complemento. Es una unión, exactamente. Es una unión. Pero fíjate, hay una frase, la cual yo conversaba en estos días, que no estoy de acuerdo. Vamos a ir con frases porque los 5 minutos de impacto vamos a hacer para el otro programa. Los 5 minutos de impacto se los voy a resumir rapidito. Deje de impactar el mundo externo. Impacte usted internamente y así es que va a poder impactar bien el mundo exterior. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo impacto el mundo exterior, pero internamente están vacíos. Cualquier cantidad de personas. Y eso se debe mucho a las redes sociales. La frase es la siguiente. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Ya eso es un error, pero la gente lo acepta. Al lado de un gran hombre hay una mujer, porque siempre hay que dejarla atrás. Claro. No para que le lleven el bolso, para que lo carguen juntos. Yo pienso que la que estudia en la universidad, que se gradúa con igual valor que el hombre, debe tener un sueldo similar. La sociedad no tiene por qué segregarla y comenzar con un sueldo inferior, por poner un ejemplo. Pero a mí lo que me interesa más es la parte espiritual, la parte de valor, donde tú ves que los niños gritan a las madres, las golpean hasta cierto punto y nadie hace nada. Lo graban. Lo graban y lo montamos en las redes porque la gente lo vea porque es divertido. Porque el video tiene que ser viral. Sí, tiene que ser viral. No importa lo que suceda. No importa el daño, vamos a decir, el impacto que tenga, sino que lo ven como algo divertido. Entonces, de ahí parte ese principio. ¿Y dónde podemos comprar el libro ya en este? El libro está disponible en Amazon. En Amazon, ok. Les voy a recomendar Aprender a Amar en Femenino. Me lo voy a empezar a leer el día de hoy. Sabemos que tienes otras obras como La Dieta del Alma, pero eso lo vamos a dar para otro programa porque definitivamente... Porque se comieron mis minutos. No, no. Es que... Los minutos total, total, total. Yo quiero que cada uno... Cada uno de ustedes... No, más sincero, Osvaldo. Cada uno de ustedes se despida con un mensaje para todas estas personas que nos han escuchado en estos 60 minutos de impacto porque definitivamente cada programa que nosotros realizamos es impacto para toda la comunidad. ¿Todo bien la palabra, Osvaldo? Todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que digas tiene una consecuencia. Tus palabras valen, pero tus acciones dicen más de ti que tus palabras. Bueno, yo me despido agradeciéndole a todos ustedes. Felicito a Osvaldo por el tema de mujeres, el tema del karate muy esencial para los niños, para los adultos. Y reforzando un poquito lo que decía Giovanni hace un momento, el tema de la foto. Hay una conferencia que yo la voy a veces que se llama Sal de la Foto. ¿A qué se refiere? Sal de la Foto. Participa en lo que hay detrás de la foto. No te tomes una foto diciendo aquí, apoyando la Liga contra el Cáncer, con el letrero detrás, pero no estás informado ni participaste en nada que a eso se refiere. Entonces, salgamos de la foto, participemos de lo que hay detrás de la foto. Claro que sí. 30 segundos porque ya Freddy me está mirando. Los esperamos a todos este 5 de mayo en el evento de Justicia para Todos para dar información de inmigración. Y ojalá que todas esas leyes y esas propuestas, esta gente que nos está dirigiendo, nos puedan ayudar. Eso sí, bueno, los acompañó Wendy Pineda el día de hoy. Yo también me voy a ir con una frase, porque yo también hoy tengo una frase que dice, un hombre solo es líder cuando un seguidor se para junto a él. Y nosotros tenemos muchísimos junto a nosotros. Que tengan excelente tarde y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Tief Cayenne Foundation te invita a su evento anual Justicia para Todos. Gracias.